Vato, pues a 10 libras no hay ningún liqueo, de ningún tipo A 10 libras, pero si el motor genera más de 10 libras, a 20 si hay liqueos Bueno, aquí dice que casi estamos en 20 Ahí estamos en 10, sonámonos hasta 25 libras, vamos a darle para el nave A la chingada, ahora no hay ninguno, ni a 20, a ver hasta donde comienza Ahí empezó el huella, pero ahí venció la aguja, miren Ahí venció el peso de la madre Pero ahí estamos, ahí la vence Puede cerrar, pero eventualmente la va a vencer Entonces si el motor está generando más de 20 libras, vence el peso de esta madre Esa es mi pobre conclusión